A tu paso te saludo a los maizales y se arquea respetuoso el litoral en las noches que brillando está la luna se enmudece todo el monte y el yerebal vuelve el silbo del pompero legendario ya es la hora oh manoma el carú nos contaban nuestros padres que en sus tiempos en los postes te dejaban petijú nos contaban nuestros padres que en sus tiempos en los postes te dejaban petijú en misiones, en corrientes y en el chaco tres provincias de los hombres baretés por las noches se va el pompero silbando y en la siesta silba el yace y ya te heré tres provincias avanzando paso a paso en el chaco tu poncho es de algodonal en corrientes las naranjas tu descanso en misiones tu guarida es el yerebal por las noches sigue andando el pomperito pásale viento y va cantando en el pitú en misiones tu silbo se vuelve eco en la hermosa cataratas de Iguazú en misiones, en corrientes y en el chaco tres provincias de los hombres baretés por las noches se va el pompero silbando y en las siestas silba el yace y ya te heré por las noches se va el pompero silbando y en las siestas silba el yace y ya te heré y en las siestas silba el yace y ya te heré